¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, de pedreros de amor Os enseñé mi trocito peor Rectales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, de pedreros de amor Os enseñé mi trocito peor Rectales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me corto el pelo una y otra vez Quiero intentar, no volver a caer Deje en las flechas de las flechas de la incertidumbre Me siento hoy como un halcón Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre